Gracias. Permítanme nada más brevemente un mensaje final. Y quisiera empezar con preguntar de los aquí... Esta es una conferencia de prensa y los compañeros de los medios de comunicación seguramente dirán, pues una conferencia de prensa generalmente son las que estamos aquí presentes y el grupo de periodistas y de medios y se acabó. Y aquí tenemos un amplio público. Hay servidores públicos, hay servidoras públicas, hay personas de la comisión, pero sobre todo tenemos a quienes hacen parte de este informe y quisiera por favor que las personas voluntarias, las flores y las recicladores y sus familias que están aquí presentes se pongan de pie. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidas a esta subcomisión. Es importante esto porque parte de lo que pasa es que si no lo decimos, la gente puede especular de quiénes estamos aquí, quiénes somos, pero parte importante de esto que estamos platicando aquí y de lo que han ya abordado son las tres inteligentes profesionistas, defensoras de derechos humanos y en este caso específicas laborales que me acompañan. Y es que no nos vemos. Y si no hubiéramos en verdad dicho, a ver, aquí están. Para muchos de nosotros, de los que estamos aquí, que no somos personas voluntarias, no somos recicladoras o recicladores. A pesar de que forman parte, y lo decía la senadora, si dos días no se recogieran en su totalidad los residuos de esta ciudad, esto se volvería un verdadero caos. Y sin embargo, persistimos en no verlos. Entonces, una parte fundamental, fundamental, de estar aquí en esta conferencia de presa presentando el informe del caso de la Ciudad de México, del Proyecto del Reconocimiento de la Situación de Derechos Humanos de los Recicladores en Latinoamérica, en el caso México. Este, que por cierto, está en su totalidad, no nada más lo de México, sino lo de los otros casos, en la página de www.wego.org. Wigo, que es básicamente la organización para la que trabaja Tania Espinosa y es quien empuja no nada más esta agenda muy importante en la mayoría de las ciudades del mundo, sino también muchísimas agendas que tienen que ver con la dignificación del trabajo en las grandes ciudades. Yo agradezco muchísimo a Tania el que Wigo haya escogido a la comisión para poder presentar este reporte, que como les plantearon las tres que me antecedieron en el uso de la palabra, es un informe que da muchos elementos, sobre todo, no nada más para conocer historias, y si no nada más para reglodearnos en un diagnóstico, sino sobre todo para apuntalar en políticas públicas, que es lo importante. Si lo importante de esto es qué vamos a hacer a partir de esto. Agradezco nuevamente a Patricia Mercado, que no nada más es senadora, sino es la presidenta de la Comisión de Derechos Laborales, la secretaria de la Comisión de Derechos Laborales de la Cámara de Senadores, y por lo tanto, no estamos hablando de compromisos nada más al aire, sino de una gente que además ha trabajado muchísimo esta agenda y esta lucha. A Soledad Aragón, nuestra secretaria del Trabajo y Fomento de Empleo en la Ciudad de México, que, como ya lo habían dicho, no empezó en esta agenda siendo funcionaria. Es decir, está en esta agenda, siendo hoy la principal y la responsable de esta agenda en esta ciudad, porque tiene mucho, mucho de su vida profesional trabajando en esta agenda y con ustedes, y por ustedes, trabajadores y trabajadoras, no nada más de la ciudad, sino del país. Muchísimas gracias, Soledad. Y bueno, Tania Espinosa, que además es coordinadora del proyecto, haber elaborado esto, trabajar y que no necesito presentárselas a la mayoría de ustedes, es además de todo, con mucho orgullo, consejera de esta Comisión de Derechos Humanos, y por lo tanto, pues, como verán, ha sido y es la consejera más joven, y como para reafirmar que no todo lo que tenga que ver con juventud tiene que ver con inexperiencia, pues bueno, está ella, o quizás tragaños, puede ser, que también puede ser por eso. El tema que aborda el informe es muy relevante en sí mismo y por la evidencia que arroja en términos de las cuestiones estructurales de reconocimiento del trabajo informal complementario a los servicios públicos de la ciudad, en este caso, de las personas voluntarias dedicadas a la recolección de basura. Si bien ellas trabajan con la estructura del gobierno, no son reconocidas como empleadas. En este desconocimiento recurren tanto las alcaldías como el gobierno de la ciudad. Sobre esta cuestión, y ya lo han hecho referencia, en el 2016, la Comisión dirigió su séptima recomendación del año a las Secretarías del Medio Ambiente y de Obras y de Servicios de la Ciudad de México, así como a las 16 demarcaciones territoriales en ese entonces denominadas delegaciones, hoy alcaldías. Si bien 13 de las autoridades aceptaron el instrumento recomendatorio, otras tres no lo hicieron. Coyoacán, Gustavo Amadero y Tláhuac. Y dos más tuvieron una aceptación parcial de la recomendación, Benito Juárez y Xochimilco. A tres años de la emisión de la Recomendación 7 Diagonal 2016, sobre el caso de las omisiones en el sistema de recolección, separación y destino final de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de México, así como la generación de condiciones para el trabajo digno de las personas que realizan actividades, solo 33 de los 224 puntos recomendatorios han sido cumplidos, lo que representa un cumplimiento de tan solo el 15%. En este sentido, la Comisión considera que el anuncio del diseño de implementación del programa integral de residuos sólidos como parte del programa de gobierno 2019-2024 para la Ciudad de México, contribuirá a elevar el cumplimiento de la recomendación, lo que resulta significativo no solo en la medida en que se mejoren las condiciones de las y los trabajadores en cuestión. Lo anterior es así, pues en aquel programa integral se contemplan dos acciones que podrían abarcar a este sector laboral actualmente precarizado. La primera de ellas es la formación de cooperativas y pequeñas empresas, a las que ya la Secretaria del Trabajo aludía, y la segunda es la incorporación de los trabajadores de limpia del gobierno de la ciudad en el proyecto integral, nada sin ustedes. Para la implementación de ambas acciones será necesario el levantamiento del censo de personas trabajadoras del sector, de forma que pueda avanzarse de manera progresiva en la satisfacción de sus derechos laborales, especialmente de los que contribuyen en el servicio público de reciclaje de residuos sólidos, pero no son reconocidos laboralmente. Es importante que entre lo que ya había mencionado Tania, que viene como recomendaciones generales en el informe y en el censo, pero también en nuestra recomendación el censo. Lo que quiere decir que converge exactamente para desarrollar todo lo que se está planteando, no nada más para cumplir la recomendación, es necesario iniciar y echar a andar este censo. Exacto, que permitirá no decir aproximadamente 10 mil personas, sino decir tantas personas, y entonces generar políticas públicas a jordes. El sector de recicladores no es el único precarizado o con vulneraciones a sus derechos humanos laborales. De las 4 mil 276 quejas calificadas como presuntamente violatorias, las derechos laborales entre el 2014 y el 2019, marzo, hace un mes, 157 han sido por la negativa restricción u hosticalización en el derecho a prestaciones mínimas legales, es decir, con derecho al trabajo decente, mientras que 28 han sido en contra del derecho a transitar al trabajo formal. Tenemos y hay mucho que aprender y cosas, el mismo reporte da sobre cómo podemos aprender y avanzar sobre hacer lo que se llama benchmarking, o sea, ver cuestiones que han sido buenas en otros países y que podemos empezar a aplicar en la ciudad naturalmente haciendo las consideraciones de contexto. Una de ellas es, por ejemplo, la experiencia exitosa de la Asociación Nacional de Vendedores Ambulantes de la India, en donde se pudieron, a través de acciones y de política pública y de articulación comunitaria, llevar a cabo cuestiones que exactamente hablan de lo que es general aquí y aquí coinciden. El derecho laboral no solamente es el derecho básicamente por la vía de la contratación o no, tendríamos que estar buscando muchísimas otras fórmulas de todo lo que abarca, porque finalmente abarca derecho a la salud, derecho a la seguridad social, derecho a una vejez digna también. El informe que se está presentando el día de hoy, por lo tanto, y es nuestra consideración, contribuye de manera sustantiva a esta agenda y por eso extiendo mis felicitaciones a UIGO por su trabajo a través de este informe, pero no solamente eso, sino su compromiso con esta agenda. Permítanme compartirles un fragmento del mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría para concluir mi intervención. Pero llegaron unos foráneos que anularon el régimen de comunidad y comenzaron a partir la tierra en pedazos y apropiarse de esos pedazos. Los indios tenían que trabajar para los nuevos dueños. Entonces, los pobres, porque así comenzó a haber pobres en este mundo, preguntaban, ¿qué de malo había en la comunidad? Nadie les contestaba o por toda respuesta les obligaban a trabajar hasta reventarlos. Los pocos indios, cuya tierra no había sido arrebatada aún, acordaron continuar con su régimen de comunidad, porque el trabajo no debe ser para que nadie muera ni padezca, sino para dar el bienestar y la alegría. Esa era, pues, el origen de las comunidades y, por lo tanto, es también el origen de la suya. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.